¡Muy buenas a todos gente! Soy yo de nuevo, XT Jamaicano y os traigo aquí mi primer gameplay, ¿vale? Del nuevo DLC de Battlefield 3 Aftermath, ¿vale? Un DLC que la verdad estaba esperando muchísima gente Ya que trae algo muy novedoso que es un mapa completamente en ruinas No que sea en ruinas, en ruinas Incluso creo que hay un terremoto en directo en algún mapa Pero algo tan simple como esto, algo tan simple como traeros este gameplay hoy 4 de diciembre o 5 cuando lo veáis Que ha salido para PC Premium, algo tan simple como esto Hay una persona cercana a mí, alguien con la que yo he tratado Y me parece una persona bastante jodida por este tema Es Guille Production, ¿vale? Es un youtuber amigo mío, hemos jugado a Battlefield juntos y tal Y el que no lo haya visto, lo voy a dejar por aquí Ha subido un vídeo diciendo que él no puede jugar Aftermath Y creo que ya es que directamente no puede jugar Battlefield 3, ¿vale? Os dejo su vídeo aquí para que todos podáis verlo y veáis su situación, ¿vale? Está demasiado desesperado porque es que creo que no es el primer problema que le da DICE con este juego Y es que encima ha pagado Premium y ha pagado todo, o sea, su dinero Su propio dinero, DICE lo tiene y es como si ya no le importara Quiero que os paséis por el vídeo, ¿vale? Os recomiendo primero ver su vídeo y luego el mío Ya que os vais a enterar mejor Dejando un poco de lado el gameplay Vengo a tratar este tema sobre todo porque me parece algo que de momento Yo solo le he escuchado a él Pero que cuanto más son, más serán seguro O sea, si ahora son pocos, muchos, luego serán más Sí o sí serán más Y DICE ya le puede poner remedio a esto Porque si no va a perder Va a perder mucho, 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 mucho Yo, por ejemplo, tengo la suerte de jugarlo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que yo lo puedo jugar y mis amigos no Entonces, ¿de qué me sirve? Sí, juegas tú, grabas vídeos, te diviertes Pero lo que mola es que un multijugador tenga gente Si un multijugador no tiene gente, se va a la mierda O sea, se va Es como si un juego... Igual que tener un juego de hace 15 años Que tuviera multiplayer, claro Los servidores seguramente estarían vacíos Entonces el multiplayer, ¿para qué? Para nada Para absolutamente nada Porque si no hay gente no puedes jugar Entonces me parece un problema bastante grave Bastante grave Dada la circunstancia No es que solo no pueda jugar Vuelvo y repito a decir que Este... Yo estoy explicando un poco el caso de este youtuber Iggy Production Otros casos no los conozco Pero vamos, a quien le haya pasado Simplemente que deje un comentario Aquí ya lo que le pasa Es que no simplemente no puede jugarlo Es más, creo Si lo he entendido mal, perdón Pero creo que lo que le ha ocurrido Lo que me ha parecido entender En el vídeo que ha subido Es que al descargarse el DLC de Aftermath Se le ha bugueado el Battlefield 3 entero O sea, no puede jugar ningún mapa No puede casi ni abrir el juego Lo abre Tiene... Eh... Los... Todos los archivos De sonido y de texturas Fracturados Según él dice En la carpeta raíz del juego Y es algo que como él también dice Valga la redundancia Después de 14 meses Que hace que salió este juego Tenga estos problemas O sea, es algo Inaceptable O sea, por favor Después de 14 meses Me dices que en PC Vale, porque los PC siempre son más complicados Que las consolas Siempre va a haber Errores muchísimo más raros Que en consola O sea... Muchísimo más raros En PC te puede pasar mil y un errores En consola no En consola un parche Y se arregla En PC no es así En PC te tienes que buscar tú la vida Hasta que saquen un parche O alguna persona en el mundo Le dé por subir la solución a internet Si no, estás completamente jodido Y te quedas solo O sea, te quedas solo Y eso Después de 14 meses Que siga habiendo estos fallos Me parece algo Ah, vergon... ¿Cómo se dice? Vergonzoso Ahí, perdón Me parece algo vergonzoso O sea... Definitivamente Yo le quiero dar mi apoyo A Guille, ¿vale? Si quiere hacer algún vídeo Conmigo de queja O lo que sea Estaré completamente de acuerdo Ya que... Es una jodienda Bastante grande Bueno, ahora Ya va a acabar el vídeo ¿Vale? Quiero darte mi apoyo Guille A todas las personas Que les pase lo mismo Quiero darles mi apoyo también Esperemos que se arregle Bueno, como veis Ya ha acabado la partida Simplemente Primera partida de carroñero En Aftermath El mapa es que ni me acuerdo Y bueno Quedo primero por lo menos Eso sí Por favor Pasad por el vídeo de Guille Y cualquier cosa que sepáis Dejárselo Un saludo Y hasta la siguiente